¿Qué tal, mis amigos? Yo soy María Salas. Una familia totalmente disfuncional. 1,500 kilos de marihuana. Y una gran mentira. Este verano, diviértete con la familia de los Millers. Llega a la gran pantalla una nueva comedia con Jason Sudeikis y Jennifer Aniston. Hola, I'm here to pick up a smidge of pot. This is not a smidge. Hola, Jason. Hola. Daniel Jason Sudeikis. Es correcto, sí. ¿Te llamo señor Sudeikis o señor Suds? You can say Suds, you know, let's start. Un vecino me dio el apodo de pequeño y hasta el día de hoy soy Suds. Famoso por sus interpretaciones en el popular programa de televisión Saturday Night Live y películas como Horrible Voces, Jason Sudeikis vuelve a trabajar junto a Aniston por tercera vez. En esta le pide que sea su esposa. I need you to be my wife. Si pudieras tener una esposa de mentirita, ¿a quién elegirías? Me gustaría Raquel Walsh de 1967. Mmm, perfecto Raquel Walsh. Yeah, why not, right? If I'm gonna, yeah. Latina. ¿Sí? Así es. Ba, 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 boom. My wife, she's just a cheap stripper. Okay, prove it. ¿Cuál es el concepto de una buena familia? Esta es una familia perfecta con todas sus imperfecciones. Tu familia puede ser extraña y frustrante, pero cuando miras a la de al lado, son exactamente igual que la tuya. Realmente te tocaron las orejas. Con muy malas intenciones. Todo sucedió así, dedos, orejas. Afortunadamente, no tenía cera. ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que no te gusta que te toquen? Dentro de mi garganta, no me gusta que me toquen. Vomito. Mi amigo suck. That was perfect.